tres y dime que otro recuerdo ha llegado ahí uno un momento regresemos entonces a ese lugar donde estas ahí en casa están tus hermanos y tu sientes la ausencia siéntate en esa butaca como en el cine proyecta en tu pantalla mental y dime que está sintiendo esa pequeña que está sucediendo con ella soledad sientes soledad y amor al mismo tiempo y amor revisa que otros datos encuentras ahí Marisol lo estás haciendo muy bien el apoyo de parte de sus hermanos o sea que sus hermanos la quieren eso es lindo ahora tú como adulta como esta mujer independiente trabajadora disciplinada puntual bonita esta mujer con todas esas cualidades va a ir a buscar esa pequeña Marisol ¿quieres hacerlo? ¿cómo le dicen a esa chiquita? nena ahora entonces ve por la nena pero recuerda debes de ir como una adulta segura confiada bien plantada si no la nena va a sentir tu inseguridad y tu miedo y una nena no quiere estar con una madura con una mujer adulta miedosa insegura ¿cierto? ahora siénteme compañía yo ahí voy contigo recuerda la niña tiene derecho a llorar a tener miedo y todo pero los adultos ya no porque ya estamos entendiendo los adultos entendemos comprendemos ahora plantate una mujer con cualidades lindas plantate ahí arréglate la ropa acomodate el pelo siéntete bien segura respira profundo porque vas a hacer presencia delante de esa pequeña y le vas a decir ya estoy aquí ya llegué por ti con cara de alegría de seguridad de valentía no de miedo si no se va a asustar más y no va a querer ahora haz la diferencia Marisol entre el comportamiento de la mujer adulta que eres y el comportamiento de Marisolita de la nena ¿te das cuenta? haz la diferencia ahora acércate a esa pequeña siéntate arrudíllate allí a un ladito de ella para que estés a su altura y dile nena ya vine por ti ya no hay de qué temer ya no hay de qué preocuparse estoy contigo nunca más te sentirás sola ya llegué yo soy la grande la adulta yo me encargo no hay de qué preocuparse 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 Recuerda que sienta tu fortaleza Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? Solo le estoy diciendo que todo va a estar bien Eso Recuerda, se lo dices como la mujer adulta Ella sí puede llorar y tener miedo y todo Pues está chiquita, eso está bien Pero tú con mucha seguridad háblale Y si quiere llorar, déjala que llore porque eso está bien Eso es sano Es bueno para ella Hazle sentir que estás ahí para ella Hazle sentir que tú la cuidas Que todo va a estar bien Abrázala Acaríciale su cabecita Y dile que sí tiene derecho a estar triste Sí se vale Y dime qué hace La estás convenciendo Ahora estoy sonriendo Que todo va a estar bien Y que vamos a ir con mamá Sí, qué bonito Y dime, ella sí te está creyendo Sí Ah, entonces estás haciendo un buen trabajo Muy bien Gracias cariño avísale también a sus hermanos que ya es hora que ya te la llevas dale las gracias por el tiempo que la cuidaron y en este momento identificas entre una actitud de niña un comportamiento de niña y un comportamiento de adulta proteges a la pequeña la abrazas la conviertes en luz y la guardas en tu corazón siente la protección que le das y dime cómo la sientes ahora se siente segura contigo o temerosa eso está bien dile tú quédate bien tranquila que yo te cuido yo soy la grande y cada vez que Marisol sienta miedo o angustia irá a la pantalla mental y se dará cuenta si esa es una actitud de la niña de la niña de la niña o de Marisol la adulta eso es muy fácil ahora conviértela en luz y guárdala siente ese bienestar esa alegría y suerte ahora habla con la pequeña y dile que ya no necesita ausentarse por segundos de la vida ya no necesitas ausentarte ya no necesitas esos pequeños lapsos de ausencia por la epilepsia ya no necesitas ahora estás segura ahora estás bien y yo me encargo yo soy la adulta yo soy la grande y ve cada vez más y más profundo yo iré contando del uno al tres irás doscientas veces más profundo ve como estás ahora más profundo un poco más y más profundo vamos a buscar el origen de los ataques de epilepsia de las varices de eso que te impide avanzar que te impide ser el dolor del dolor de la espalda de las rodillas a donde tu mente te lleve ahí está bien uno a donde tu mente te lleve dos tres lo primero que llegue a tu mente eso está bien montañas a las montañas mira que bonito muy bien justamente así es como llega la información lo estás haciendo muy bien y dime esas montañas están de día o de noche se ve como oscuro solo una cinta de las montañas siente ese lugar con tus diferentes sentidos y poco a poco irá llegando la información y dime tú lo estás viendo de frente de abajo como desde arriba ¿a qué altura? de frente abajo y ese lugar está frío o tibio ahora pon atención si tiene algún olor ese lugar ¿se percibe algún aroma? ya no me va a juntar bien recuerda sin analizar nada solo fluye suéltate tu mente hará el resto y ve cada vez más profundo así es como tu mente empieza a buscar la información fluye y permite que ella haga el resto uno dos cada vez más relajada cada vez más profunda tres lo primero que llegue ¿qué es? me está costando entrar otra vez vamos a hacer un ejercicio de pensamientos yo voy a contar del uno al tres y me dices el primer pensamiento que llegue esos ejercicios ayudan mucho para soltarse otra vez vamos a ver qué pensamiento llega uno dos tres ¿qué pensamiento lleva ahí? ninguno y si negocio ningún pensamiento tu mente ¿qué tiene? ¿dónde está? solo veo como ondas de luz en mis ojos exactamente así es como funciona lo estás haciendo bien ahora solamente déjate envolver por esas ondas vas a empezar vas a sentir un poquito como de mareíto ligero para algunas personas van más rápido y otras personas van más lentas y esas ondas empiezan a trabajar energéticamente contigo entonces solamente fluye déjate llevar y ese mareíto sigue llegando empiezas a sentir que estás junto con esas ondas a su ritmo es cómodo suéltate si no pones resistencia solo suéltate permítete vivir la experiencia y yo estoy todo el tiempo aquí contigo acompañándote energéticamente eso se puede hacer y esas ondas seguramente te van a llevar a algún lado te van a mostrar algo y dime que está cambiando tal vez o menos bien y ese lugar cambia de color o no no siento que estoy más como en la realidad ahorita así vas a estar todo el tiempo entonces lo estás haciendo bien solo suéltate y mientras esa energía hace su trabajo trae la imagen de mamá siente que está ahí frente a ti percibe su esencia todos los detalles su aroma su cabello y ahora que la sientes ahí dime la quisieras perdonar por su abandono yo sé que sufriste perdonar no significa aceptar que se haya ido por trabajo o por lo que sea perdonar significa cerrar una etapa para continuar otra mucho mejor de alegría de bienestar y dime y dime lo quieres hacer si bien entonces vamos a decir las palabras liberadoras ¿estás lista? ¿estás lista? bien párate ahí frente a ella y dile mamá hoy te miro mamá hoy te miro te reconozco como mi ancestro te reconozco como mi ancestro me inclino ante tu destino me inclino ante tu destino ante el aprendizaje que tú elegiste ante el aprendizaje que tú elegiste y te pido que veas con buenos ojos y te pido que veas con buenos ojos que yo haré las cosas diferente a ti que yo haré las cosas diferente a ti y revisa qué está cambiando Marisol aunque sea pequeño aunque sea chiquito revisa qué está cambiando mi corazón me siento más viviendo bien ahora nuevamente vamos a decir las palabras liberadoras mamá hoy te miro mamá hoy te miro me inclino ante tu destino me inclino ante tu destino y haces imaginariamente una reverencia con la cabeza como si la agacharas ante ese destino ante ese destino que tú escogiste ante ese destino que tú escogiste y te pido que veas con buenos ojos y te pido que veas con buenos ojos que yo lo haré diferente a ti que yo lo haré diferente a ti ahora dilo en silencio unas cuantas veces más y revisa qué está cambiando en tu cuerpo físico y espiritual me duele mi pierna derecha y me siento dormida bien ahorita vamos a atender eso di esto que te acabo de decir por favor dos veces y vuelve a revisar otra vez tu cuerpo físico y energético lo estás haciendo bien voy a repetirlo mamá hoy te miro me inclino ante tu destino y te pido que veas con buenos ojos que yo lo haré diferente a ti y te pido y dime qué está cambiando cómo sientes tu cuerpo físico y energético siento mis piernas pues a ver bien y me duele mi pierna derecha la derecha yo voy a tomar esa energía Marisol y la voy a subir voy a subir esa energía la estoy tomando y la voy a subir hacia tu garganta para que se exprese vamos a ver qué es o quién es la estoy subiendo la estoy subiendo la llevo hacia tu garganta permite que se exprese esa energía a través de ti pregúntale qué es o quién es y la respuesta llega natural te va a llegar como un pensamiento qué dice el primer pensamiento que llegó ese es el bueno me siento como un ave como un ave sí bien blanca pregúntale por qué estás conmigo y desde cuándo siente qué te está escuchando qué te está respondiendo recuerda no vas a escuchar como mi voz no se necesita qué te dice ¿cómo se mueve? bien yo voy a hablar con esa energía permite que se comunique a través de tu mente a través de tu boca uno quiero hablar con esa energía dos tres cambia hermano ¿y por qué estás acompañando a Marisol? ¿desde hace cuánto tiempo la acompañas? que ella me guía ajá ¿y cómo así? es como que la veo por arriba y yo la sigo ajá pero no entiendo nada no te preocupes en razonar nada solito poco a poco tu mente da el trabajo siento algo en mi corazón en mi pecho es como no sé ¿cómo qué es? se siente como que hay algo ahí revisa ¿qué es? es energía pregúntale ¿por qué estás ahí? esa energía que sientes ¿es bonita o no? esa energía es energía que me impulsa a hacer cosas ah entonces entonces es bonita haz que crezca y llénate de alegría y dile a esa ave que te dé un mensaje que si tienes ganas de escuchar el mensaje hoy y que le pondrás atención porque los mensajes siempre están Marisol pero nosotros somos tan necios que no los escuchamos dile esa ave que ahora sí quieres escucharlo y platícame que llega sigue adelante sigue adelante continúa platícame de la tristeza y de la depresión de la pérdida de los bebés ¿ella lo sabe? claro que lo sabe por supuesto que sí ¿quieres pedirle que solicite autorización a la luz para que retire de una vez por todas la tristeza? sí bien pídelo entonces como tú quieras como tú quieras como tú sientes mejor y de la luz que atreve y saque toda la tristeza ahora siente dígame ¿está volviendo mi pierna derecha otra vez? dile que sí estás dispuesta a avanzar que ahora sí quieres sí estoy dispuesta a avanzar sí quiero ahora sí quiero y revisa que te dice la pierna nuestro cuerpo se comunica eso no es nuevo siempre lo ha hecho pero nosotros no ponemos atención pregúntale te escucho voy voy a poner atención dime qué me quieres decir eso se llama hablar con el síntoma Marisol habla con tu pierna qué me quieres decir ahora sí te escucho pondré atención y dime lo que llega a tu mente tu pierna se comunica también por pensamientos vamos bien siento que estoy estancada y dile ahora sí estoy decidida a avanzar ahora sí estoy decidida a avanzar y tu pierna vuelve a contestar revisa qué sientes siento que tengo que levantar mi pierna levántala no puedo ahora yo tomaré esa energía nuevamente y la llevaré a tu garganta otra vez la voy a llevar ahí la estoy tomando tomo esa energía vamos a preguntarle al síntoma qué nos quiere decir tu cuerpo es sabio lo estoy llevando la estoy llevando la llevo ahí ahora sí dime cuál es el mensaje completo qué me quieres decir qué fue lo primerito que llegó sin analizar nada qué fue nada qué fue lo primerito dime dime ¿quieres perdonar de corazón a tu expareja al papá de los bebés? sí bien hazle saber al universo entonces que ya estás lista que hoy lo perdonas desde tu amor desde tu corazón hoy perdono Efraín ¿te llega algo más? solo la imagen de él triste ahora vamos a decir las palabras liberadoras Marisol ¿estás lista? bien párate ahí cerca de él de Efraín enfrente y dile Efraín si tú y yo tenemos algún pacto promesa o juramento en esta vida o en otra Efraín si tú y yo tenemos algún pacto o naturaleza en esta vida o en otra hoy lo cancelo hoy lo cancelo hoy lo cancelo si tú y yo hicimos algún pacto juramento acuerdo si tú y yo hicimos algún pacto juramento acuerdo en esta vida o en otra en esta vida o en otra en este momento lo cancelo en este momento lo cancelo lo anulo lo anulo ahora ve en paz que yo haré lo mismo ahora ve en paz que yo haré lo mismo ¿qué está cambiando Marisol? revisa revisa con minuciosidad con cuidado revisa qué está cambiando en tu cuerpo y en tu energía me siento menos alterada menos energía se está moviendo en mi cuerpo ¿te das cuenta? qué bonito entonces si el amor llega a nosotros que sea porque queremos amar en libertad no por karmas o por acuerdos anteriores ¿cierto? eso es bonito ahora repítelo ahora repítelo a tu forma para que el universo se entere que hoy estás haciendo eso ¿quieres? bien si tengo algún pacto o acuerdo con Efraín se cancela se cancela y se brula en este momento y él seguirá su camino que yo seguiré el mío ahora revisa nuevamente qué cambio pero que él se voltea y se va bien mándale bendiciones también se puede creer desde lejos también uno puede amar desde lejos eso es cierto y dime ¿estás lista entonces para llevarnos ese dolor? sí ¿ya es hora? sí bien ahora yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu frente para retirar ese dolor que ya es hora ya pasó muchos años tres son muchos meses ahora vamos a retirar ese dolor de su pérdida de su ausencia lo estamos retirando lo estamos retirando ese dolor retiramos el dolor la ausencia la pérdida lo retiramos hazte consciente lo estamos retirando lo estamos sacando lo estamos retirando se está retirando fuera ahora pon cosas lindas alegría de vivir chispa de la vida proyectos nuevos auto amor lo primero que se me vino a la mente fue José háblale a José y dile que no será su mamá que será su compañera eso sí y que si eso está dispuesto a vivir contigo está bien necesito un compañero no un hijo a quien atender y también lo mismo puedes desdecirte de él cancelar algún convenio algún contrato cancelar no significa que se dejen o que él se vaya o no no eso no significa simplemente cortar si hubiera algunos lazos de vidas anteriores si estás lista y lo quieres hacer este es el mejor momento estoy lista bien José José si en esta vida o en otra si en esta vida o en otra hicimos algún pacto hicimos algún pacto algún juramento algún juramento o alguna promesa o alguna promesa hoy lo cancelo o lo anulo hoy lo cancelo y lo anulo ahora podrás estar en paz que yo haré lo mismo ahora podrás estar en paz que yo haré lo mismo ahora revisa que está cambiando me están doliendo mis piernas ahora entonces ahora si puedes decirles ya estoy lista ya estoy lista ahora si quiero avanzar ahora si quiero avanzar la vida es segura la vida es segura estoy lista para avanzar y revisa que hace tu cadera cuando le hablas mueve hay un puntito que se mueve con tus manos energéticas recógelo dale las gracias por la enseñanza de hoy mete ese ese malestar en una en una figura geométrica gracias por el aprendizaje metes esa esa energía en una figura geométrica y lo lanzas lejos te siguen moviendo pero ahora en otro lugar cercano bien pregúntale directamente que es o que te quiere decir recuerda que es tu cuerpo comunicándose y eso es maravilloso y sigue repitiendo mentalmente la vida es segura todo es perfecto pleno y completo en el lugar donde me encuentro estoy lista para avanzar te das cuenta que maravilloso se expresa tu cuerpo ahora si el universo lo permite vamos a contactar a los bebés y la manera de hacerlo es simplemente hablándoles por sus nombres y preguntando ¿están bien en donde están? eso es todo lo que hay que hacer ¿lo quieres hacer tú hoy Marisela? si bien entonces háblale por sus nombres y pregúntales ¿están bien en donde están? y la respuesta llega a tu mente natural y dime que llega ahí una vez ¿qué haces? esto se t parece que sí yo lo siento por los peos asomándose de algún lado de arriba abrázalos fuerte eres espíritu, puedes ir ahí y si los estás viendo asomándose es porque ya te autorizaron pasar, aunque sea por un momento abrázalos y diles todo lo que los amas porque seguramente se van a volver a encontrar solo es cuestión de tiempo y ahora date cuenta si ellos están bien y están felices y cuéntame qué está sucediendo solo nos abrazo y les digo que lo saben eso es lindo ¿y cómo lo sientes que están? abrazándome ¿están felices? como si no me hubieran visto mucho tiempo ya claro llénate de amor llénate de felicidad y diles que es cuestión de tiempo que se van a volver a encontrar y para el mundo espiritual Marisol no hay tiempo ¿ because no? noàn echas y también pregúntales si ellos están de acuerdo en que cierres ese ciclo del dolor que solo recuerde sus caras bonitas y este abrazo bonito pregúntales si ellos quieren eso excelente entonces me entregas ese dolor ahora solo recordarás las cosas lindas y este abrazo bonito, sus caritas bien, ahora entonces prepárate para entregarme ese pequeño dolor que todavía estaba ahí esté consciente de cómo se está yendo ese pequeño dolor que estaba ahí todavía lo estamos sacando, lo estamos sacando ahí pones ese abrazo lindo lo estamos sacando, estamos sacando ese dolor, esa pena, la tristeza profunda no la estamos llevando fuera y ahora sí, ahora sí pon ese abrazo lindo siéntese bienestar, esa alegría de vivir ya está alegría de vivir me, ya está listo ahora lleva tu atención lleva tu atención Marisol a tu cabeza a este chakra ahí lo vamos a llenar de luz y luego vamos a llevar la atención al siguiente chakra y también llenas de luz conforme se van llenando de luz se abren se equilibran y se armonizan y así llega la salud y el bienestar a ti más fácil porque esto eres luz y pones mucho amor permitiendo que así se vaya la poca tolerancia la frustración el dolor todo eso que hace que nada más te estorbando vamos al siguiente chakra también llena de luz llena de luz llena de luz llena de luz bien bonito todo armonizado a la altura de los genitales también tenemos otro chakra también llena de luz ahora repite para tus adentros la vida es segura la vida es segura estoy lista para avanzar y eso lo vuelve a repetir otra vez y ve notando como cambia tu tono de voz la vida es segura estoy lista para avanzar ¿te das cuenta como ahora hablas diferente? ¿cómo lo sientes ahora Marisol? más fuerte ¿verdad que sí? como una mujer ¿cierto? ahora protege a la niña chiquita a la nena ahí en tu corazón que juegue que salte que brinque que corre que esté muy feliz porque estará muy bien cuidada por ti la vida es segura estoy lista para avanzar y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ahora sí despídete de los gemelos yo también me despido sigan allá su proceso en la luz que la paz del universo los siga acompañando siempre los cuide los mime los proteja los abrace ahora revisa todo tu cuerpo armonízalo retira cualquier malestar siéntelo muy ligero muy tranquila pero sobre todo feliz muy feliz estamos regresando uno en total bienestar estamos regresando dos confortablemente estamos regresando tres todo tu cuerpo armonizado feliz sabiendo que lo peor ya pasó y que hoy inicias una nueva etapa en tu vida seguimos regresando cuatro en total bienestar cinco despierta gracias gracias muy interesante ¿no? Sí. ¿Muchas? Sí. ¿Qué aprendiste hoy? No sabía que tenía tanto adentro. Tenemos mucho adentro porque no sabemos cómo procesar los dolores, las tristezas, y los vamos dejando ahí, 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 guardados, pensando que si no hablamos del tema ya se pasó. Pensando que si no hago de esto, de lo trae, solito se va a componer. No, solito no. No, hoy hiciste algo muy bueno por ti. ¿Estás feliz? Yo también estoy muy feliz por ti. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet, Marisol? ¿Qué otras personas pudieran aprender? Sí, está bien. ¿Qué fecha es hoy? 19. ¿De él? 2018. ¿A junio? De junio y estamos en... La ciudad de... Donas. ¿De Garland? Donas, Garland. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? No sé. ¿No se mueve? 40 minutos, una hora. No, media hora, 40 minutos. Sí, bueno, casi oriné. Ay. Solo de estar ahí. Sí. Aparte de la entrevista inicial, que son otros como 40 minutos. Interesante. ¿Cómo se te da? El tiempo se pierde la noción, ¿no? Sí. Aquí.